Gracias por continuar con nosotros y es un gusto para nosotros tener acá en el programa al ex canciller de Nicaragua Francisco Aguirre Zacasa y hemos estado conversando sobre diferentes temas coyunturales en nuestro país durante esta semana y uno de los temas importantes es la llegada del señor Rosadía este señor para quienes no lo conocen o no saben es enviado de la Organización de Estados Americanos a Nicaragua y muchos nos preguntábamos ¿por qué se daba su visita o a qué se debía? en declaraciones él decía que vino a Nicaragua porque está viendo las posibilidades de que la Organización de Estados Americanos forme parte como garante del diálogo ¿qué posibilidades pueden existir de eso? Bueno yo creo que es muy importante que esté aquí Rosadía ¿verdad? porque acordate que Daniel Ortega esencialmente le cerró los espacios a Nicaragua todas aquellas instituciones que a raíz pues de las diferentes reuniones que ha tenido la OEA sobre Nicaragua estaban vinculados a Nicaragua por ejemplo la OEA solicitó que viniesen aquí el grupo de trabajo para Nicaragua que incluía por ejemplo los países más grandes de la región incluyendo en ese momento Estados Unidos, Canadá, Brasil, México, Argentina, Chile, Perú, etc. etc. Colombia, Nicaragua no le dio entrada no solo no le dio entrada sino que sacó del país aquellos grupos de derechos humanos que estaban trabajando en nuestro país que en un momento si entraron grupos como el MECENI grupos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que en su momento hicieron un trabajo muy importante de testigo en cuanto a la situación de Nicaragua ¿verdad? Ahora, en este caso, para mí no es una coincidencia que haya venido el señor Rosadillo acuérdate que vino el señor Conque que trabaja directamente con Luis Almagro en una visita secreta hace como dos o tres semanas a Nicaragua yo creo que es parte de una movida bien compleja nacional e internacional para decirle a Daniel Ortega, hombre, pensá bien lo que estás haciendo porque ahorita la constelación internacional al igual que, diría yo, el pueblo de Nicaragua están exigiendo la democratización del país están exigiendo que ya no se estén violentando los derechos humanos de los nicaragüenses el hecho que Daniel le haya dado entrada al señor Rosadilla el hecho de que la delegación del gobierno haya aceptado que Rosadilla se sentase en la mesa de negociación como testigo por ahora yo creo que es muy significativo quiere decir que por alguna razón u otra Daniel parece haber internalizado que a él le conviene que exista una apreciación internacional de que la negociación es genuina y es sincera el actuar de él es contradictorio eso de los 50 presos que fueron puestos en libertad eso es que no se otorgó el permiso de la marcha eso va en contra de la imagen que él debería estar queriendo proyectar hacia el exterior pero por otro lado el hecho de que están sentados en el diálogo que acordaron la hoja de ruta y que ahora sentaron a un representante lo vea es algo que va a ser visto bien por algunas personas ¿será suficiente para hacer un contrapeso para todas las medidas negativas? no creo yo pero yo sí creo que la OEA tiene un papel que jugar acá no es el papel de garante ya te dije Elizabeth que para mí el garante de este asunto es los Estados Unidos de América pero la OEA sí tiene una enorme ventaja comparativa en cuestiones electorales la OEA nos ha acompañado nosotros en el sentido correcto de la palabra no para hacer turismo electoral acá pero metiéndose de lleno y de pleno en nuestras elecciones yo cuando estaba de canciller trabajé muy estrechamente con el equipo de la OEA que vino para las elecciones del 2001 para el 2006 estuvieron también acá en ambos casos hicieron una cosa muy importante que es lo que se llama el conteo rápido que es escogiendo un cierto número de juntas receptoras de votos que son que reflejan la diversidad del país tanto en cuanto a rural versus urbano pacífico versus zona central y el caribe etc y que de hecho es como una magna encuesta tomada el mismo día de la votación que yo lo veo como arma poderosa porque es muy difícil después que un consejo supremo electoral diga los resultados son X Y o Z cuando ellos tienen un conteo rápido que dice otra cosa ¿verdad? entonces creo que en eso pueden ser muy importantes lo de la OEA creo que la OEA también podría jugar un papel trascendental en reinventar el consejo supremo electoral de Nicaragua y darle credibilidad a ese consejo supremo electoral Daniel Ortega se abrió a eso hace como un año dos años antes que empezase el levantamiento ¿verdad? y en ese momento el pueblo pueblo de Nicaragua veía a un Luis Almagro que decía que Nicaragua no era una dictadura y veía una OEA que estaba trabajando de una manera hermética sigilosa sin compartir con el pueblo lo que estaba pasando pero ahora todo eso ha cambiado y Luis Almagro ahora se percató de que en Nicaragua hay una dictadura que aquí en Nicaragua no se asignan los votos no se cuentan los votos aquí no se respetan los derechos humanos entonces yo creo que Luis Almagro ha tenido esa conversión ya está claro de la situación acá y lo que tengo bien claro yo también es que los países miembros de la OEA también están en un plan creo yo de ayudarnos a nosotros a redemocratizar a Nicaragua por eso que yo creo que es importante que ellos estén en la movida Don Francisco justamente en 2016 llegó un equipo también de la Organización de Estados Americanos y se hablaba de que para ese año se estudió un poco sobre reformas electorales en nuestro país ¿cree usted que para este tiempo o en este año el gobierno de Nicaragua esté abierto o tenga alguna apertura para que pueda realizarse o continuarse esas conversaciones que se iniciaron en 2016? los tiempos han cambiado totalmente en el 2016 como te dije hace unos segundos nadie aquí creía en la OEA ahora la OEA ha cambiado y ahora está en el tapete realmente por presión internacional y por presión interna nicaragüense está en el tapete yo diría como tema fundamental la reforma electoral de nuestro país lo que nosotros aspiramos por lo menos lo que yo aspiro y lo que yo creo que la vasta mayoría de nuestros compatriotas aspiran es a tener como la vasta mayoría de los países latinoamericanos elecciones confiables como la que se acaba de dar en El Salvador donde la misma noche la votación se sabía quién había ganado como la que se dio en Colombia un país que tiene no sé 20 millones de votos que contar y el mismo día de la elección ya sabíamos exactamente quién había obtenido cuántos votos y ningún político la cuestionaba como la misma situación que existía antes en Venezuela incluso durante las elecciones de Hugo Chávez porque en ese momento se contaban los votos en Venezuela y de una manera rápida y confiable eso es lo que nosotros queremos nosotros queremos ser como todos los otros países de Latinoamérica con excepción de uno o dos que no celebran elecciones libres como son ahorita Cuba y Venezuela retomando nuevamente el tema del diálogo ¿quién considera usted además de la organización de Estados Americanos que debería estar sentado en esa mesa para observar o para ser testigo de lo que se está hablando ahí? Mira para ser testigo yo creo que hubiera sido bueno que estuviesen nuestros obispos pero respeto la decisión de ellos creo que la decisión de ellos fue muy positiva porque yo creo que le dio un golpe duro al gobierno al retirarse ellos y le dio un golpe aún más duro a la alianza cívica porque yo creo que lo que estaba pasando es que los que estaban sentados en esa mesa tenían la impresión de que todo el poder lo tenía el gobierno todas las fichas las tenía el gobierno todas las palancas las tenía el gobierno y que ellos estaban ahí como un poquito como desamparados o solo apoyados por la comunidad internacional al decir los obispos que ellos no se iban a dejar manosear que ellos no iban a participar en esto que iban a acompañar pero con el pueblo y casi colapsa el diálogo Daniel se dio cuenta que tenía algo que perder y se dieron cuenta creo yo lo de la alianza cívica y todos los nicaragüenses que este diálogo puede ser nuestra última y mejor oportunidad para salvar a Nicaragua de la crisis en que se encuentra por eso en el último análisis creo que ganó Nicaragua ganó Nicaragua con la acción de los obispos ahora ahí está el nuncio apostólico Monseñor Samertag que está jugando un papel muy importante lo vimos a él ir a la modelo ir a a la esperanza a reunirse con los prisioneros políticos lo vemos a él brindando su nunciatura para una reunión cuando parecía que estaban colapsando las negociaciones lo vemos a él jugando un papel muy activo yo creo que él se ha convertido más que un testigo se ha convertido en un facilitador o me atrevería a decir un mediador entre el gobierno por un lado y la oposición por otro o sea que él sí es muy importante en este momento la OEA va a ser importante en el momento que venga se vaya a abordar el tema realmente electoral no sólo alrededor de esa mesa sino que en el momento en que se tiene que poner en marcha una reingeniería del Consejo Supremo Electoral y de toda la manera en que se llevan a cabo las elecciones aquí aquí lo importante siempre ha sido que la cedulación que el padrón electoral no, ese no es el problema de fondo el problema de fondo es que aquí se asignan los votos y no se cuentan vamos a hacer una nueva pausa comercial y al regresar las conclusiones de este programa así que usted no se vaya ya volvemos